Hola, aquí estamos nuevamente para juntos reflexionar. En estos días hemos descubierto infinidades de creaciones culturales en el mundo entero. En los hogares se ha disparado los ingenios desde los más pequeños hasta los adultos. Se ha hecho de todo, con menos o más recursos. Eso no es lo más importante, pero cada cual ha dado riendas sueltas a la imaginación. Lo que todos hemos coincidido en algo, la música. Esa ha sido la protagonista indiscutible. Cuando tenemos un problema, estamos agotados o nostálgicos, hacemos ejercicios o estamos laburando, acudimos a ella. La música nos hace viajar por nuestros recuerdos, por etapas vividas, por amores del pasado y momentos felices y algunos un poco amargos también. En ocasiones, con tan solo poner una canción, no nos hace falta ni hablar, ni decir una palabra, y el que la escucha disfruta del mensaje enviado. Hoy en día hay muchísimos tipos de música para todos los gustos, y en más de una ocasión oímos a personas que la década prodigiosa enmarcó a muchas generaciones, que aún escuchamos y tarareamos con anhelo esa melodía. Mi criterio personal, mientras que sea agradable al oído con la voz o con instrumento musical, bienvenida sea pues la música, esa que nos impida a seguir adelante. Y para terminar, me viene a la mente una frase de Tchaikovsky, si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco. Nos vemos próximamente, cuídense mucho.